Existen algunas oportunidades que nos invitan a hacer algunos eventos, hacemos espectáculos pues también dentro de la oportunidad que tuve con el señor Sequiel Peña, un caballo muy querido por el señor Lervante, siempre estuvo ahí con nosotros y me hacía el favor de emprestarme sus caballos y claro que fue una hermosa experiencia y me encantaría realizar espectáculos y vuestros acá en Estados Unidos, en México ya lo hacemos. Nos queda una llamadita aquí, acá estamos, llegué, acá estamos. Sandra Pelaez de Acarici MSP.com, si hubiera algo que pudieras hacer diferente en tu carrera después de tanta experiencia que tienes, ¿qué sería? La actuación, me gustaría mucho la parte de la actuación, combinarla con lo que es la parte musical, a lo mejor teatro musical, algo así que llama, una colaboración dentro de la parte de la actuación. ¿Una pregunta más? Sí. Bueno, les quiero dar gracias a la prensa para ver...